Muy buenas a todos amantes del desierto hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a hacer una especie de resumen de las novedades de los últimos cambios de cómo va el juego a día de hoy vale ahora mismo como muchos ya sabéis no se llegó a realizar la actualización que se tenía pensada para la semana pasada por lo tanto se espera que esa actualización llegue para esta semana con algunos cambios añadidos la actualización la podéis ver el chinglor lo podéis ver en el discord que era esto de aquí y bueno básicamente uno de los cambios más grandes que era era el tema de respawn de tabletas en el mapa cien city ahora básicamente está más o menos solucionado eso ya no ya se pueden seguir tabletas con tanta cantidad como antes porque básicamente el spawn de donde salían ahora no aparece no hay spawn por lo tanto no se pueden conseguir también para ayudar el con ese problema han hecho que los todos los traders de todos los mercantes que hay por el mapa pues vendan las tabletas a 1000 flots antes eran 5000 lo han bajado a 1000 de esta manera se pone más equilibrado el tema de conseguir tabletas si no estabas en el ancient city luego tema actualizaciones como digo se tiene pensado yo que va a ser una actualización prácticamente esto que sea la actualización añadirán seguramente algo más y se tiene pensado que para este viernes salgan los mapas difíciles no se sabe muy bien corran los rumores por ahí que va a ser este viernes pero también corre rumores de que han tenido problemas y que a lo mejor no puede ser este viernes pero esperemos que sea este viernes porque porque la cantidad de servidores de jugadores ahora mismo es bastante baja estamos hablando ahora mismo tenemos 2000 jugadores y entre semana estamos hablando que hay una media de 2000 2200 si nos vamos a los fines de semana así que sube un poquito más a 2300 a 2400 pero estamos hablando que es que esto no está esto no es de solamente es europa y de un servidor esto es de todo el mundo y de todos los servidores hay que tener en cuenta que tampoco salen aquí los jugadores de que vos pero no son tantos entonces por ejemplo hay un grupo de servidores como el cap ilimitado en el que prácticamente no juega nadie cast 30 que no conozca nadie que juegue cast 12 que los que estamos jugando allí creo que se han ido todos al cap 5 y en el cap 5 que es donde está el movimiento pues se han juntado todos allí como veis ha pegado cierto bajón básicamente ya se esperaba que el bajón lo pegase dado por el nuevo sistema de servidores veremos si con los mapas difíciles se aumenta la cantidad de gente porque la verdad que ahora mismo por ejemplo a mí con los mapas medios no me hace mucha gracia menos con la ciencia y tipo que no es que avances mucho entonces a lo mejor ya con los mapas difíciles los nuevos mapas que van a salir el nuevo evento que va a salir después entonces eso hace que suba a la gente y mucha gente estar esperando a ello como lo estoy yo y esperemos que eso llegue ya porque si no esto va a caer más dicho esto también vamos a ver temas servidores en tema de las actualizaciones y por ahora lo que estamos viendo que hasta a día de hoy por ejemplo están actualizando continuamente por lo tanto según tengo entendido antes antes cuando esto paraba de actualizarse durante un día al día siguiente había actualización ahora prácticamente continuo las actualizaciones de los servidores porque tienen que pasar cierto tiempo hasta que se valida la actualización para xbox por lo tanto ya aquí ya no lo podemos hacer mucho caso pero sabemos que están actualizando que están trabajando continuamente en mejorar el juego y luego ya otra noticia es referida a mí es básicamente que en estileto estoy añadiendo un árbol de tecnología para el tema de la de los clanes para que puedan cada miembro decir lo que él tiene aprendido y que luego los demás miembros vean que tiene aprendido esa persona de esta manera es más fácil cuando la sobre todo el principio de repartirse lo que tiene aprendido uno saber lo que tiene aprendido otro y así no aprenderse cosas por duplicado y demás por ahora estoy añadiendo lo que es todo el largo de tecnologías me faltan lo cual que a día de hoy y luego añadir el tema para que ser la lógica y el diseño si queréis verlo está en estileto punto live barra text como digo ahora mismo está muy empezado esto estaba muy nuevo no lo tengo muy avanzado pero bueno podéis dar una vuelta y también pedirme a decirme oye Dani me gustaría que estuviese así oye Dani puedes cambiar esto para que yo vaya ya cogiendo viendo la idea y viendo cómo diseñarlo he dicho esto espero que haya gustado el vídeo que os sirva de algo y nos vemos la próxima y a ver si ya tenemos el vídeo de nuevo bueno mapas nuevos hasta luego